Que ruido gente como estan, yo soy Jorge del taller de los peces y el dia de hoy me van a acompañar a hacer un video sobre reactores de calcio porque vamos a tunearle el suyo a la andeta entonces pues va a ser un video un poquito diferente porque aqui no les voy a pasar el proceso de como se hizo sino mas bien lo que siempre o mas bien ultimamente me han estado pidiendo que es comprobar si de verdad funciona y como funcionan las cosas asi que vamos Dale pues este es el reactor original o era el reactor original de Alejandro Landeta de Acorios Landeta este es un reactor de calcio y lo que le paso es que pues ya por servir tal cual pues termino por servir el material ok esto fabricado en tubo de acrilico de 5 pulgadas tiene mas o menos 25 o 30 cm de alto y la pared es de 3 mm a que me refiero con pared? a este grosor, estos son 3 mm ok, casi no se alcanza a ver pero ah miren si ven a contraluz por ejemplo aquí como se va viendo el craqueleo esto es porque pues aquí lleva mucha presión tanto de agua como de CO2 mas el peso del material que se ocupa entonces pues si obviamente sufre un estrés es que decir que esta constantemente sujeto a cambios en la presión entonces se ensancha se vuelve a su tamaño natural, se vuelve a ensanchar gracias a esta presión que les digo entonces por eso es que pasa este craqueleo y pues terminó por fugar de la parte de abajo ya nos lo había traído una vez nosotros lo reparamos le pusimos sello por adentro sello por afuera pero volvió a fugar eso significa que tal cual ya por el reactor pues no se puede hacer nada ¿qué vamos a hacer? o ¿cuál era la idea? pues tal cual hacerle un nuevo cuerpo pero conservando la tapa porque pues esto ya está todo hecho o sea no tendría caso volver a fabricar todo sabemos que este sistema funciona que los empaques funcionan todo funciona entonces no le veo el caso a reinventar la rueda entonces tal cual era cambiar el cuerpo ya una vez que le íbamos a cambiar la nota me dijo oye ¿y lo puedes hacer más grande? pues vamos a hacerlo al doble de hecho es un poquito más del doble ahora mide 50 centímetros de alto y es que les digo que esto mide como 20 más o menos déjenme saco el flexómetro para decirles bien la medida miren tal cual miren 25 de puro cuerpo y ahora de puro cuerpo este mide 50 entonces si fue al doble lo crecimos al doble y ahora nada más lo que van a ver que yo voy a hacer es abrir esta tubería porque obviamente esta parte de la bomba embona con esta otra parte gracias a una tuerca unión entonces como lo hicimos más alto pues obviamente esta tubería ya no nos sirve ¿qué voy a hacer primero? pues tal cual voy a utilizar coples para tubería voy a abrir aquí ok abro pongo un cople en la otra parte voy a poner otro cople es decir un cople aquí otro cople acá y en medio de esos dos tubos para alcanzar esta altura vamos a probarlo con la ayuda de Alejandro Landetta y si todo va bien entonces ya pensamos en cambiar toda esta tubería a tubería nueva para que no se vea mal que por si no se vea mal pero pues podemos dejarlo mejor ya que tenga un trabajo pues mejor hecho entonces ¿cuál es la preocupación aquí? una que aguante la presión que les digo por eso cambiamos de tubo de 3 milímetros a tubo de 6 milímetros esto solamente estaba pegado sobre los platos de acrílico ahora lo que hicimos tal cual fue ranurar ok gracias a esta máquina que ven acá se ranuró tanto la base como la tapa para que entiendan que es una ranura o como es que funciona pues tal cual se hizo esto se dan cuenta como todo esto que se ve más negrito pues está hacia adentro está en bajo relieve eso es porque la herramienta escarbó y quitó el material y ahí entonces se embona este tubo que quede súper bien y entonces nos da todavía un mejor agarre y un mejor sello ok mejoramos también esa parte se dan cuenta también conservamos el grosor del acrílico no se nota pero crecimos un milímetro este es de 8 milímetros este es de 9 de hecho se ve aquí es apenas perceptible este es el original y este es el nuevo el nuevo también y les digo conservamos el diseño de esta tapa para poder conservar el uso de la misma entonces tal cual también aquí conservamos esta ranura que ven acá para poder seguir utilizando este orring ok pues bueno ya les expliqué ahora sí que se hizo a grandes rasgos vamos a terminar este trabajo y ahora sí vámonos con este Alejandro para terminar el video y ver que efectivamente funciona porque además de eso de la presión aquí también tiene este hueco y este hueco corresponde a este empaque tiene que quedar igualito a este para que el empaque haga tan buena presión que no deje salir agua y lo que les digo o sea no nada más es mantener agua estática es agua presión entonces esta es mi mayor preocupación ok yo según lo hice de la misma medida que venía este pero puede cambiar todo entonces vamos a ver sale pues ya por fin llegamos con el buen Landetta Alex de Acuarios Landetta y pues aquí ya está el reactor que vieron hace ratito ya hice la modificación ya quedó lista como les dije abrí el tubo que traía coloqué coples y en medio de esos coples pues completé la altura que hacía falta con tubo cédula 80 todavía estamos evaluando a ver si lo vamos a cambiar completamente o sea toda esta tubería porque tenemos la idea o más bien lo que vio la idea fue Alex de colocarle un cuentagurbujas así es pero esto ya está por verse todavía está en periodo de prueba porque pues esta no es una reparación menor o sea tal cual sustituimos el cuerpo de tu correcto de tu reactor cuéntanos cómo es que funciona este reactor y para qué sirve en un acuario marino mira el reactor el reactor de calcio así como lo dice su nombre es para agregar calcio y carbonatos al acuario esto se utiliza para tanques con muy alto consumo sobre todo de catch y alto consumo es que ya con los métodos baling que son los líquidos cuando tú preparas tus polvos ándale ajá o que compras los líquidos ya preparados como de las marcas de aquafores sobre todo aquafores es el que más lo ha manejado que ya tu consumo es así como de 500 mililitros diarios entonces así que ya dices imagínate 500 mililitros de aquafores con cuánto anda no pues si te llevas una buena lana no si 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 imagínate diario en esos casos ya muy extremos donde ya tienes un acuario muy poblado así es de tanques o donde quieres tener un tanque más estable me estabas diciendo también también te da cierta estabilidad porque el flujo es muy constante con el reactor de calcio ¿cómo es que agrega este calcio y estos carbonatos este reactor? mira tiene lo que es su media ¿qué es esto? ¿qué es esa media? la media es este coral triturado tal cual ajá algunas marcas hasta te lo ponen así como de coral de arrecife de australia así como de ser bien fancy acapulcani entonces literalmente son esqueletos de corales que se echan al tanque y con medio mediante el CO2 aquí hasta atrás como se puede ver este reactor de hecho no trabaja solo trabaja como bien lo dijo este la neta con tanque de CO2 que es este que ven aquí este tanque de CO2 o el CO2 que se utiliza es igual al que se utiliza en acuarios plantados para todos aquellos que vienen del dulce entonces nos estabas diciendo que el CO2 se inyecta se inyecta y esto va a hacer que se acidifique el agua dentro de la cámara del reactor esta acidificación lo que va a provocar es que la media del coral molido se empiece a derretir al derretirse va a generar un efluente el efluente es lo que va a salir ya directamente al tanque que se dosifica con esta bomba que es una camuer es lo contiene es peristáltica así es déjenme les enfoco la cámara para allá vean nada más peristáltica se conoce a todas aquellas bombas que tienen este sistema de rodillos que se ve ahí ok entonces suelen ser las más precisas que por ahí tengo yo un dato pero ya después se los daré ajá nos seguís diciendo entonces eso ya eso lo vamos a llamar efluente que es lo que se va a estar agregando al tanque y de esa manera vamos a mantener un nivel estable de catch que tal cual este efluente en palabras más sencillas es lo que sale de ese rector así es el agua que sale ya con el esqueleto disuelto correcto con calcio ahí hecho polvillo por llamar bueno muy fino correcto entonces aquí lo que se tiene que hacer es controlar el ph de la cámara y eso se hace mediante un mediante un controlador de ph por lo regular las medias se deben manejar en un ph de 6.5 6.6 que es el punto en el que ya se empieza a derretir la vinagre si literalmente ya se empieza a derretir la media si baja más de esto se derrite muy rápido y lo que puede provocar una este pues un cada una catástrofe en tu tanque porque entre más rápido se disuelve la media más este alcalino va a salir el efluente lo que va a subir tu catch muy rápido y pues te va a esto tiene que estar súper bien controlado nos decías entonces que para tener un reactor de catch digo un reactor de calcio necesitas el reactor de calcio así es el tanque de CO2 así es la dosificadora y tu controlador de bueno tu sonda si controlador de ph la solenoide también la solenoide es muy importante la solenoide es para el tanque de CO2 para el tanque de CO2 por lo general bueno vamos a dejarlo como en sistema CO2 no porque ese ya también para el acuario dulce también te lo venden ya con tu solenoide para que tú no estés abriendo y cerrando así es sino que simplemente automáticamente esté abriendo y cerrando y mira realmente el este el controlador la peristáltica no es tan necesaria realmente si es como un lujo pero es un lujo que realmente si te ayuda muchísimo porque tú tienes que controlar el efluente con una con una perillita y tienes que estar ahí dando tú poco a poquito así como que calculando más cuántas gotas por minuto exactamente te vas a estar como enfermera viendo tu reloj así es a ver cuánto le cae entonces ahí en lo que estás ahí pues te llevas mucho tiempo se hace muy aburrido y la realidad pues no va en cambio con la peristáltica pues nada más le pones 5 mililitros por minuto se hace más fácil claro ya te rey una chamba y como lo viste o sea te lo acabo de dar hace ratito lleva unas horas lleva más o menos unas 6 horas como lo ves si quedó no quedó todavía va a estar en pruebas pero ahorita como lo ves pues ahorita de momento está muy bien la verdad es que como se llama se me fue el cálculo de que ahora es un reactor más grande el doble el doble exacto es el doble correcto yo me dio 25 la mide 50 y entonces por ese mal cálculo no pude llenar la media como se ve está la mitad y además este tuve que aumentar el conteo de burbuja para que el pH de la cámara disminuyera un poco más rápido entonces pues tengo que ahí estar haciendo pero eso ya es de calibrar el reactor claro ya por las cantidades tanto de agua como de media que se están manejando correcto pero en general el reactor está muy bien se siente sólido se siente se siente más sólido que el otro si si se siente más sólido que el otro si está más grueso si bien entonces así sin miedo a que se vaya a reventar otra vez porque fue el problema del otro de repente si les mostré como se traqueló y aunque lo parchamos si no no dejó de gotear y entonces ahorita ya nos explicaste que ahorita porque estás probando porque te agarras no contabas con eso va a la mitad esto se maneja lleno o puede manejarse así se puede manejar así pero lo recomendable es que esté lleno porque como se llama porque el chiste del reactor de calcio es que no lo estés moviendo muchas veces o sea es lo que te digo o sea mantenerlo estable y que no tenga tantas modificaciones y que no lo estés tocando como lo estarías tocando con un líquido entonces tú lo pones lo dejas andar y ahí puede estar hasta alguna vez una media me duró como un año año y medio una cosa así se va bajando si se va bajando se va deshaciendo de hecho espérame tantito a ver de hecho aquí es donde tenía guardada la media si se dan cuenta se quedó como polvillo así como arenoso como el acentillo eso así se va deshaciendo la media y por eso es que va bajando ok entonces entonces si te vas dando cuenta como va si como se va disminuyendo correcto eso está chido ver como se disuelve la roca si está muy 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 pro nos dices que un año te llegó a durar si un año pero esto es normal era con un consumo bajo con un consumo alto con un consumo medio ok o sea puede ser más rápido puede ser más lento correcto ok un consumo medio por ejemplo para mí era este que yo gastara en líquido gastara 400 mililitros diarios de líquido ok y eso es un consumo medio hay gente que yo he escuchado la verdad eso sí lo he escuchado que consume hasta litro un litro de de ¿cómo se llama? de líquido diario y eso pues es muchísimo claro ahora ya nos dijiste cómo funciona para qué lo agrega cuál es la cuál es la finalidad de que yo esté agregando esto a mi tanque ya nos dijiste cacho pero ya en palabras más sencillas o visto en resultados ¿qué significa? ¿para qué es? estabilidad te va a dar estabilidad no vas a tener picos de alcalinidad o mini picos que podrás tener con el líquido luego lo vas a mantener como en una meseta entonces sí puede que tengas unos piquitos pero son muy pequeños comparado con otros métodos y entonces acuérdense que los corales con estabilidad se te van a dar todos los corales la cantidad de corales está directamente relacionada a esto así es sobre todo los corales SPS que son los que más consumen este tipo de media ¿por? porque ellos tienen el alga perdón tienen este ¿cómo se llama? el esqueleto el esqueleto y eso se calcifica entonces eso es lo que hace que se gaste el KH en el acuario ¿cuál es el crecimiento de los corales? lo que te va dando la demanda de este mismo KH ¿no? así es el mismo KH ¿qué es lo que tratamos de cubrir con esto? entonces mientras tengamos esto vamos a tener un crecimiento ¿será acelerado? no, ¿verdad? un crecimiento un buen crecimiento y estabilidad siempre en el tanque entonces pues bueno este ya es un un video diferente a lo que han venido viendo en el taller siempre les muestro los procesos muchos me han dicho ah sí están muy padres estos procesos y como queda pero ahora lo queremos ver funcionando pues bueno aquí es una breve una breve cátedra de cómo es que se utiliza de cómo es que un reactor de estos tiene un impacto en un sistema marino ya después conoceremos el sistema del buen landeta quédense así para otro video se van a quedar aplicados y pues bueno espero les haya gustado mucho este video nos vemos en la próxima del taller de los peces y ya saben que pues aquí prácticamente no hay imposibles con todo con todo trabajamos y a todo le metemos mano tal cual Tony así es nos vemos bye